Muchas gracias a Ricardo por compartir estas reflexiones con todos nosotros. Por mi parte quería entrar a agradecer la oportunidad que nos da la capital humana y ahora por estudiar la universidad, tanto a la decana como a José Luis, director del máster y a Ricardo por estas reflexiones que ha compartido. Ahora tenemos unos minutos para alguna pregunta, para algún debate y Ricardo está encantado de contestar cualquier curiosidad, cualquier reflexión o cualquier pregunta que le transmita. Bueno, más que una pregunta, lo que me parece que es una reflexión y entre todo todo lo que me llega a la parte de contestar. Actualmente cuando voy a casa y estoy dando acción, estoy en los temas que agradezco más frecuencia, me encuentro con ese constituyamiento evolutivo. El que hablaba, donde los alumnos tienen ese extremo incorporado y lo están decidiendo, por lo cual, será cada vez más difícil convencerles de los argumentos que le doy a los interesantes. No se los creeran, no se los creeran, no se los creeran, porque nos están viviendo desde el día en la industria, en la industria laboral, en la industria laboral, en la industria laboral, y cada vez más llegan a las veces y desatrancar ese pensamiento evolutivo de la industria. Desgraciadamente es cierto, por eso decía, ese pensamiento evolutivo está existiendo en estos momentos, porque la crisis está dando muy fuerte y hoy en día casi todo el mundo piensa que un trabajo, y eso todo es una posición de responsabilidad, que es un privilegio, y el privilegio hay que mantenerlo. El problema está, y contra esa dinámica es difícil de luchar. Lo que pasa que yo creo que, antes, lo hablaba antes de entrar, recursos humanos tienen un bagaje que no podemos evitar, que es el que es, y venimos de donde venimos. Pero sí que es verdad que si los profesionales de recursos humanos en estos momentos son los profesionales que probablemente está en el número 3 en las escuelas de negocio, dentro de los programas generalistas, son, sin duda, una, yo diría que, en cuanto ellos lo saben mejor, pues casi los profesionales que tienen más publicaciones especializadas en estos momentos, casi, de su función. Prácticamente, recursos humanos es un campo en el cual hay charlas, yo lo sé, porque yo retiro charlas de, bueno, posibilidades de conferencias de toda España, y prácticamente el Fóder está en un sitio diferente cada día, y todavía se solaparían muchas veces. La realidad es que tienes un montón de posibilidades para abrir tu mente. Yo lo que recomendaría es decir, bueno, porque también hay una parte, un hecho cierto, es que esto de la espíritu intraemprendedor, gran parte se educa, pero también gran parte se nace, la gente es inquieta también por naturaleza. Pero yo diría, y ahora, en la asociación, en la presa, lo que digo es que, muchas veces le digo a la gente, si no puedes porque el ámbito en el que te estás moviendo no te deja pensar más allá del borde que te deja pensar, por lo menos acude a este tipo de ejercicios para mantener tu espíritu intraemprendedor abierto. Yo creo que el gran salto de recursos humanos ha pasado de ser operadores a intraemprendedores. Es decir, un recurso humano tradicionalmente ha sido operador. Operador significa, punto número uno, nómina. Lo que produzco, se paga, cobras. Asesor laboral, me preguntas, en el peor de los casos te digo, me lo pensaré y a tener algo mañana, pero contestas, es muy pasivo. En cambio, los nuevos paradigmas de recursos humanos están en estar al lado del negocio. En el que el director de división y decirte, oye, ¿cómo te puedo ayudar? El director de marketing, oye, ¿cómo puedo venderla? ¿Qué puedo hacer? Ese es el aspecto de recursos humanos que tendrá más cabida después de la crisis. Y al final, sobre todo, pensar que hay muchas, yo también me gusta decir que hay muchas empresas que están poniendo el foco en los que se van. Pero claro, las empresas, no desgraciadamente, pero muchas empresas subsistirán a la crisis. Y hay que poner también el foco en los que se quedan. Y que muchas empresas están viviendo un duelo, porque hay mucha gente que está cejando a las organizaciones, que está cejando a las compañías, y hay un campo extraordinario para labrar desde el punto de vista de recursos humanos. Por lo tanto, yo creo que son elementos fundamentales las escuelas de las universidades, las escuelas de negocio, las conferencias, las charlas, para abrir la mente. Porque el día a día, desgraciadamente, ya lo tenemos nuestra oficina. Pero si no, no lo va a cambiar nadie. Y hay que ser, pues, navejado. Yo, desde luego, si tengo que escoger a alguien para mi equipo, prefiero a alguien que piense diferente, que piense más allá del borde. Y, bueno, a partir de aquí, cada uno que busque su trayectoria. Si quieres hacer que personal toda la vida, pues, es una acción. ¿Alguna pregunta más? ¿La segunda pregunta? La primera es la que pues se ha acabado, pero la segunda ya viene. Con permiso del auditorio, si he enseñado por aquí una apuntada. No es el papel de moderador hacer preguntas, pero... No lo sabéis, ¿qué es una lección? Nos has hablado de los roles de recursos humanos en serio. ¿Cuáles son los roles de recursos humanos en serio? Bueno, un poco lo que yo creo que los roles de recursos humanos en color, y hasta en tecnicolor, y hasta en 3D, ¿no? Que es, van a ser, van a estar alineados con varios pivotes, desde mi punto de vista, y esto también es, os lo transmito, fruto de alguien que va a los sitios y escucha, y habla con compañeros de este país y de fuera de este país, ¿no? Los roles de recursos humanos van a estar relacionados, primero, con la gestión del talento de verdad. Del talento de verdad, porque el talento, cuando se habla de talento en las empresas, se habla de los jefes. Y entonces, como si solo necesitabas talento con los jefes. Bueno, en gestión del talento, entonces, esto es un tipo de... Pero el talento es el talento patente, pero hay un talento latente en las organizaciones que es importantísimo de gestionar. Cuando decíamos esto antes de Mary Parker Follett de ser creadores de líderes, lo decía muy en serio, una de las funcionales tareas de recursos humanos es ayudar a la generación del liderazgo de tu compañía, del talento de tu compañía, de que ese talento latente se convierta en talento patente para el que es verdad. Otro elemento importantísimo va a ser el performance, ¿no? El desempeño. El desempeño, cuando hablamos de desempeño, también hablamos de... No hablamos de la de peor, hablamos del desempeño de verdad. De cómo consigo que las conductas y los comportamientos que hay en mi organización están alineados con lo que mi organización quiere hacer. Y esto es un campo enorme, que se pierde la vista, porque ahí tienes un trabajo fundamental para trabajar. Otro campo y otro pivote fundamental va a ser la gestión del conocimiento. Yo creo que en la gestión del conocimiento, recursos humanos ha hecho alejación de funciones. Cuando hablas, yo he hablado muchas veces con muchos compañeros, y la gestión del conocimiento está o en el negocio, o en sistemas de información, o en... Al final, las empresas son comunidades de conocimiento. Y el conocimiento lo tienen las personas. Y si entendemos que el conocimiento lo tienen las personas, es un área de gestión importantísima. Cuando hablo de gestión del conocimiento, no hablo de la formación, o de las horas de la formación, que eso es otra cosa. La gestión del conocimiento es ser capaces de generar comunidades en prácticas, comunidades de conocimiento de propia organización. Y conseguir una cosa importantísima, como decíamos en el talento, que es conseguir líderes que generen líderes, aquí lo que intentamos conseguir es gente que socialice su conocimiento, que ponga, que se convierta en donante de lo que sabe, para ponerlo a disposición de la organización. Por lo tanto, ese es otro elemento importante del modo de recursos humanos. Por otro lado, cuando hablamos del periodismo y la comunicación, yo creo que de verdad, de verdad, de verdad, un elemento transversal de recursos humanos tiene que ver con la comunicación, con la comunicación corporativa. Ahí también hemos hecho bastante dejación de funciones. Porque yo creo que la revista de empresas está muerta, eso lo he dicho muchas veces y lo mantengo, porque a nadie le interesa algo que ha pasado hace tres meses en tu empresa. Hoy en día lo que me interesa es lo que ha pasado esta mañana. Y afortunadamente ahí tenemos la pasión extraordinaria de trabajar con el concepto del club y con el concepto de recursos humanos 2.5. Y hay un elemento importantísimo que son las redes sociales del mundo virtual, donde recursos humanos, como no esté alguien, nos sacará los colores y se lo apropiará. No se llame marketing, no se llame comunicación, no se llame cómo se llame el colegio. Por lo tanto, no hagamos dejación de funciones de ahí, porque al final, si tú quieres modular los conductas y los comportamientos de tu organización o de la gente de tu organización, tienes que manejar la comunicación importante. Ojo, manejar la comunicación es gestionar la comunicación, no controlar la comunicación. Porque la comunicación no se controla. Esto a mí me ha costado mucho decir, si fuera mucha gente, no, no, es que esto no lo digas porque si... No, no, ya, hoy en día no existen los secretos. En el mundo virtual la ha desaparecido. Y después hay un tema que tiene que ver con el employer branding, es decir, que tiene que ver con la comunicación, colateral con la comunicación, que es cómo manejas la marca, tu marca hacia los empleados. Hay una, dentro de dos semanas, en la zona me han invitado a dar una conferencia sobre personal branding versus employer branding, employee branding. Y la verdad es que ese es un campo de investigación interesantísimo, por lo menos a mí es lo que estoy dedicado últimamente y me gusta bastante. ¿Por qué? Porque ese es un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma siempre decimos mi empresa, mi empresa. Si consigues decir mi empresa ya entras en el compromiso. Si hablas en primera persona o no entras en otra persona. Eso yo creo que es el 3D, ¿no? Que viene. Y que en muchos casos, como dice mi hijo mayor, es de tú dices cosas que vienen cuando yo hace dos años que ya los utilizo. Pues debe ser así, ¿no? Son cosas que vienen, pero quizás son cosas que ya están en muchos casos. ¿Del enfermo este que salía en la fotografía? ¿Qué va a quedar? Un par de añitos o por ahí, ¿qué nos quedará del enfermo? Esa pregunta, ¿eh? Depende de si aciertas en el diagnóstico. Si te fijabas en el, en el, en el, en la imagen, había un montón de gente, esto me gusta siempre decirlo, porque en recursos humanos también es que a veces tenemos un montón de gente diagnosticando el enfermo. Y... 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 Aquí. Y es verdad, a veces nos pasamos la vida en recursos humanos diagnosticando. Y ahora un poco de acción, ¿no? Es decir, vale, una de las características de la medicina es que hay... La medicina en muchas ocasiones se basa en la evidencia, ¿eh? Pero en otras veces también se basa en saber arriesgarte y diagnosticar y... y recetar un tratamiento a pesar de que podáis notar un consejo. Yo creo que nos quedará lo que... En general, ¿eh? Desgraciadamente hay... hay situaciones patológicas, pero en general nos quedará en cada una de nuestras empresas en función de cómo hemos sido capaces de diagnosticar. Esto, no lo he dicho también, pero... Todo proceso estratégico de recursos humanos empieza por un diagnóstico. O sea, yo sí... Otro día me decía un compañero que me ha entrado con mucha experiencia, que me ha entrado en una empresa muy importante como vicepresidente de recursos humanos y me decía joder, es que 47.000 trabajadores, no sé por dónde empezar. Pues empieza por el diagnóstico. Y la tu jefe, como dicen los políticos, 100 días, ¿no? 100 días de... Pues déjame 100 días para analizar, ¿no? Esto también es muy importante. Los 100 días de gracia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ricardo Alfaro, además de ser el director de recursos humanos de S&P, yo es presidente de IPE en Cataluña, por lo tanto, es una de las personas que ha dado paso al frente, tiene asociacionismo. En recursos humanos falta liderazgo, falta un referente en el que se apoyen muchos profesionales que quizá tienen, necesitan, tienen que mirarse y apoyarse. yo creo que a veces en recursos humanos nos tenemos demasiadas empanadas mentales. También lo digo en serio, o sea, siempre estamos pensando en quién somos, qué hacemos, nos prevenimos, hacia dónde vamos, como antes os decía, yo he vivido debates larguísimos, en foros muy eruditos sobre si el recurso humano se ha llamado dirección de recursos humanos o dirección de personas. Y yo os lo decía antes, yo no he vivido ningún foro de financieros donde estáis pensando lo que se llama director de financieros o dirección de dinero, que es lo mismo. Sí que es verdad que a veces nos falta corporativismo. Muchas veces a recursos humanos nos falta más que liderazgo corporativismo. Hacernos valer porque todavía desgraciadamente hay mucha gente de recursos humanos que está en máximos niveles de responsabilidad que no participa en las decisiones estratégicas de la empresa, es decir, que no participa en el comité de dirección es muy difícil si no participas en el comité de dirección desarrollar procesos estratégicos relacionados con personas. Eso es un tema complicado de... Pero cuando digo es muy difícil no quiere decir imposible. Es muy difícil pero no quiere decir imposible. Yo creo que lo que falta es en muchas ocasiones pues hacernos valer un poco más, ser más corporativistas, y hacer valer una cosa que yo siempre he dicho y es la percepción que yo hago. Esto yo siempre he dicho que en los comités de dirección cuando hablan los demás directivos uno habla y todo se escucha. Cuando se habla de recursos humanos todo el mundo habla y uno que escucha que es el de recursos humanos. Porque recursos humanos todo el mundo sabe, todo el mundo opina y todo el mundo le gusta opinar y le gusta saber. Pero sí que es verdad que nos falta ese toque de culturativismo para hacernos valer y colocarnos en primera línea. Claro, por otro lado la reflexión es que si seguimos en el color sepia difícilmente vamos a evolucionar. Yo os digo la verdad para los que yo conozco muchísima gente de estoy presidente de Cataluña estoy presidente de la Edith Nacional conozco mucha gente en el ámbito de los recursos humanos y de verdad de verdad hay gente muy bien valorada de los de la evolución y los de la revolución hay gente muy bien valorada pero los que mejor se lo pasan son los que están haciendo cosas no más. Y conozco muy pocas profesionales de recursos humanos que los hayan despedido por ser creativos de verdad lo digo porque como es la época ahora de hablar de estas cosas yo conozco muy pocos profesionales de recursos humanos como ha dicho ninguno que los hayan despedido por ser demasiado creativos en cambio si que conozco alguno que ha perdido su gusto de trabajo por no ser creativo. Yo por el parte tengo una última pregunta si no hay otra en el auditorio estamos en el ambiente universitario los profesionales de recursos humanos tienen la preparación suficiente están suficientemente preparados o tenemos que pedir a estos señores que se dedican a formar a las nuevas generaciones los profesionales los profesionales de recursos humanos están súper preparados es mentira que los están preparados los profesionales hablo con un término general pero es que se nos cargan muchos salvinitos muchas veces o sea yo mi empresa es empresa patrono del IES yo estoy en el consejo consultivo de SABE estoy en escuelas de negocio en el día a día cuando te pasan los reportings de quien acude a los MBAs de este tipo de de organizaciones recursos humanos yo me acuerdo en el año cuando yo empecé yo empecé y fui a la ESE y yo era el único de recursos humanos que estaba en todo el IES el único ahora somos los terceros dirección general dirección de marketing dirección de recursos humanos dirección financiera quiero decir que cada vez más hay gente de recursos humanos que recusa estudios generalistas de management no digo posgrados o másteres de recursos humanos como este que también que es la más importante pero cuando tú das el salto das el salto porque estás en el business partner eso es importante ese salto hacia el business partner es muy importante pues creo que estamos sobre la hora muchísimas gracias a Ricardo muchas gracias de nuevo a la universidad por darnos esta oportunidad y muchas gracias a todos ustedes a la universidad las a la universidad y la universidad la universidad